Chalo Maregen, buenas noches. Ok, vamos a empezar hoy. Vamos a ver qué podemos aprender el día de hoy. Antes que nada, por favor, compartan el video. Esto es bien importante. Sobre el título del video se llama Busca siempre lo bueno en ti y en las personas. Esto de buscar lo bueno siempre en ti y en las personas es algo que nos va a traer mucha bendición. Ok, por favor, compartan el video. Vamos a empezar en unos segundos. Ok, vamos a hablar de los consejos que nos da Rabin Ackman. Que los últimos videos que hemos hecho es de esto, de consejos prácticos para vivir una vida plena. Ok, sobre Rabin Ackman empieza y nos dice, no da las cualidades, nosotros debemos imitar. La vida es de imitar las cualidades de Hashem, de Dios. Y una de las cualidades que tiene Hashem es esta. De Rabin Ackman nos dice, sé como Dios y no busque las fallas y los puntos débiles de las personas. Hashem siempre está buscando los puntos buenos de nosotros, las cosas buenas que hacemos. Si no, el mundo no existiría. Porque hay tanta cosa mala que pasa en este mundo, pero si Hashem no buscara los puntos buenos de las personas ya hubiese destruido el mundo. Nosotros debemos hacer lo mismo. Comenzar a buscar los puntos buenos de las personas y dejar de buscar la falta o la falla de las personas. Eso no resuelve nada. Estar resaltando, buscando la falla de las personas no resuelve nada. Y es algo que dice nuestro sabio, que todo lo que tú veas en otra persona mal, por ejemplo, todas esas cosas que tú te fijes, por ejemplo, tú puedes decir, esa persona es arrogante, es que tú eres arrogante. Esa persona hace algo malo, es que tú haces eso malo. Por eso es que tú las puedes identificar, esas malas características que tiene esa persona, porque tú mismo las tienes. Y el Rabiraman dice que cuando no buscamos la falta de las personas, entonces vamos a poder encontrar paz entre todas las personas. Vamos a empezar a tener paz con todos. Es muy importante encontrar lo bueno en todo el mundo. El Rabiraman dice que es fácil criticar a los demás. Criticar a los demás es algo sumamente fácil. Y cuando tú criticas a los demás, ¿cómo se hace sentir a las personas? Lo hace sentir que son despreciables, se sienten menos. Ya ahí están entrando en algo fatal porque, como hemos explicado muchas veces, dicen los sellos que humillar a alguien es el peor pecado que pueda haber. Cuando criticas a alguien y lo haces sentir despreciable, lo estás humillando. Hay que tener mucho cuidado con evitar esto. Y es fácil, dice Rabiraman, hacer eso. Pero lo verdaderamente difícil es rescatarlos de donde están y hacerlos sentir bien. Elevar a una persona, decirle las buenas cualidades, decirle que bien hace eso, siempre exaltando lo bueno que hace y no enfocándose en lo malo. Eso es lo verdaderamente difícil. Fácil es que cualquier persona critica. Pero hacer sentir bien a otra persona, eso es lo difícil. Vamos a comenzar a trabajar en hacer sentir bien a las personas. El Rabiraman nos dice que siempre tenemos que buscar lo bueno en el otro. Tenemos que trabajar en encontrar lo bueno y resaltarlo de las otras personas. Eso tantamente nos ayuda a nosotros a cómo comportarnos. Nos ayuda a siempre buscar el bien de todo lo que nos rodea. Y también ayudamos a la persona a sentirse bien porque esa persona va a escuchar y se va a sentir que sí hace cosas buenas. El Rabiraman dice que si constantemente trabajamos en esto, el resultado de esto es que incluso al peor pecado lo podemos transformar en un santo. Porque esta persona va a comenzar a decir, contra, no soy tan malo, si hago cosas bien, si vas a empezar a subir, vas a empezar a trabajar para hacer las cosas mejor. Y automáticamente lo elevamos de alguien que hace algo mal, hacerlo a que hace el bien. Y como dice el video, que es buscando siempre lo bueno en ti mismo y en otras personas. Ahora vamos a hablar de nosotros. Busca siempre el bien en ti mismo. Comienza a ver lo bueno que tienes o lo bueno que haces. Vamos a dejar de ver todo el tiempo lo malo que hacemos. Lo malo que hacemos todo el tiempo, si nos estamos fijando en eso, vamos a estar en una constante depresión, en una constante negativa, porque nos creemos que somos los más malos del mundo. Vamos a comenzar a ver lo bueno que hacemos. Al enfocarnos en el bien que hacemos, automáticamente vamos a transformar cualquier depresión, cualquier tristeza en alegría. Eso es una parte tan importante, buscar lo bueno en nosotros, porque nos va a sacar de las peores situaciones de ánimo y nos va a llevar a un estado de alegría. Esto es bien importante. Otra cosa también tiene que ver cómo hablamos. Eso de encontrar el bien en las personas, encontrar el bien en nosotros, eso tiene que ver mucho con cómo hablamos. Pero también es bueno cuando te preguntan cómo tú estás, cómo es que debemos contestar. Si alguien te pregunta cómo te van las cosas, cómo te va el día, cómo va cualquier cosa en tu vida, no respondas con quejas. Primero que hay una cosa que se escucha mucho que yo. Si tú te quejas, ¿quién te va a escuchar? Con la queja no resuelve nada. Alguien te pregunte cómo tú estás. Siempre di que es para mí, estoy bien. Gracias a Hashem, Baruch Hashem, todo está bien. Pero si uno responde que está mal, Hashem dice entonces, oh, a esto tú llamas mal, ahora yo te voy a enseñar lo que es verdadero mal. Vemos el problema de la queja y estás gimiendo y quejándose tanto que Hashem dice, ok, a esto tú llamas mal, ahora yo te voy a enseñar lo que es mal. Vamos a comenzar a hablar positivamente. Y cuando te preguntan cómo estás, tú siempre vas a contestar, bien, Baruch Hashem, gracias a Dios, porque Hashem lo controla todo, todo está bien. Entonces, Dios va a decir, a esto tú llamas bien, ahora yo te voy a enseñar lo que es verdaderamente bien. Ahí tienen las dos partes. Estar quejándose trae problemas, pero si dices Baruch Hashem, todo está bien, Hashem va a decir, a esto tú llamas bien, entonces ahora yo te voy a enseñar lo que es bendición. Eso es bien importante todo el tiempo hablar positivamente. Hashem, ese es el arquitecto del mundo, Hashem creó el mundo. Y nunca hace dos cosas de la misma manera. ¿Por qué? Rabinazman dice esto. Cada día que nos toca vivir es una creación absolutamente nueva. Cada día es un día completamente nuevo por Hashem. Y Hashem creó. Dice Rabinazman que de ese día, de esa creación nueva, tomes todo lo que puedas, lo que puedas en ese día y conviértelo en positivamente. Convírate del pasado, del futuro, en ese momento, en esa creación que Hashem está haciendo para ti de este día nuevo. Disfrútalos, agradecido, ve el bien y automáticamente vas a ver bendición. Esto es bien importante. Con esto voy a terminar. Y es algo que tiene que ver con lo mismo, con hablar el bien, con ver el bien en las demás personas y es esfuérzate en tener solo pensamientos positivos. Es bien importante pensar de una manera positiva y como hemos dicho hablar de una manera positiva y eso hará maravillas en tu mente. Pensar positivamente hará maravillas en tu mente. Buscar lo positivo de las personas hará maravillas en tu vida y buscar lo positivo de lo que tú haces también hará maravillas en tu vida. Comienza a a ver todo positivamente. Yo sé que no está fácil. Yo sé que hay cosas que no nos gustan. Ok, seguimos hacia adelante. Comienza a ver el bien. Si te enfocas en el mal, siempre vas a ver algo negativo. Ayer escuché una historia, puede ser una historia, puede ser como un tipo de chiste. Había una persona, habían dos hermanos. Un hermano compró un terreno y viene y le dice y le dice el hermano, compré un terreno, voy a construir una casa y el hermano le contesta, pero ¿qué sabes tú de construir casa? Tú no tienes experiencia, eso va a ser un problema para ti. El hermano no dijo que él va a construir la casa, él dijo que iba a comprar un terreno para construir una casa, pero el otro hermano como siempre ve todo negativo, por más cosas que hiciera, el hermano siempre iba a ver algo negativo. Lo mismo es nosotros, no importa todo lo que tú hagas, si te enfocas en lo negativo siempre vas a encontrar algo malo. Lo mismo es si nos enfocamos en lo positivo vamos a ver tantas bendiciones y vamos a estar alegres y vamos a seguir hacia adelante. Buenas noches, gracias a todos los que nos están viendo, bendiciones, por favor compartan el video, todo lo bueno, que nos ayude a ver lo positivo, lo bueno, que nos ayude a siempre estar contentos, estar alegres.